¡Suscríbete al canal! 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 Es penal para San Vicente Gana 1-0, versus Tesorieri Tiene un penal a su favor Gol de San Vicente 2-0, versus Tesorieri Aquí en Cancha Oficial San Vicente 2-0, versus Tesorieri Cero San Vicente 2-0, versus Tesorieri ¡Gracias! ¡Gracias! Penal para Tesorieri Finalizando el primer tiempo aquí en este partido Es hecho oficial contra San Vicente Penal para Tesorieri Contiene el arquero de San Vicente San Vicente esto sigue 2 a 0 Para San Vicente Versus Tesorieri Contuvo el arquero de los juegos Segundo penal para Tesorieri en este primer tiempo 2 a 0 abajo versus San Vicente Viene Tesorieri ¡Gol! 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 interna de los chicos, los hinchas de San Vicente acá en el entretiempo van ganando San Vicente 2 a 1 a Tesorieri, ¿cómo está por el segundo tiempo? ¿está bien el equipo? vamos hoy ganamos este es el único club que tiene hinchada del vallo, no traemos gente de otro lado, toda esta gente es del vallo toda gente del vallo, llenamos la tribuna con gente del vallo, no necesitamos pedirle a otros vallos prestados, hinchada, acá tenemos solos nosotros y llenamos donde vamos para el video, para el video es un video también saco fotos la gente de San Vicente en el entretiempo presente pibe en hinchada preparándose para la foto listos 1, 2 listo, gracias imágenes de San Vicente en el entretiempo la gente de San Vicente en el entretiempo es un video, el video es un video, la gente de San Vicente en el entretiempo Tomando corroso, tomando vino Es que baile tan fuego, ahora te caras conmigo Te llevamos dentro del corazón Esta echada que te quiere de campeón San Vicente, hoy me venimos a ver Tomando corroso, hoy no podés perder Te llevamos dentro del corazón Esta echada que te quiere de campeón San Vicente, hoy me venimos a ver Tomando corroso, hoy no podés perder Te llevamos dentro del corazón Tomando corroso, hoy no podés perder Te llevamos dentro del corazón ¡No podés perder, vamos a jugar! ¡No podés perder, vamos a jugar! ¡Llegó la banda del ECB! ¡Que no concedemos y no sabés! ¡Acá no importa el resultado! ¡Yo te sigo a todos lados! ¡Es controlador! ¡Llegó la banda del ECB! ¡Que no concedemos y no sabés! ¡Acá no importa el resultado! ¡Yo te sigo a todos lados! Tienes por favor, no podés perder ¡Viva! ¡Viva! ¿Cómo se llama usted? Jesús Fanático de toda la vida Yo soy el abuelo mayor de la mano y yo. ¿De quién? Yo soy el abuelo de la mano y yo. Yo soy el abuelo de la mano y yo. Muchas gracias, equipazo de armadillo. Gracias. Increíble, el gol que falla a Tesonier y ahora el empate. Sigue 2 a 1 a favor de los Juegos de San Vicente. Increíble. Sigue 2 a 1 a favor de los Juegos. La cancha Pedro Camilo Arén. Techo versus Tamichi. La cancha Pedro Camilo Arén. 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 Muchos minutos del partido, la hinchada de San Vicente, el Cuervo, San Vichy, está con todo, esperando el final del partido. Es gol de Tesorieri, los empates en los últimos minutos, esto está 2 a 2, entre San Francisco y Tesorieri. Celebra Tello el empate, 2 a 2 de San Vicente. 2 a 2, el último minuto de este partido, con la Primera División A. 2 a 2 hasta el momento de este partido, es un 2 a 2 final, en esta nueva fecha del torneo de la B yohana, contra San Vicente, Cancho Oficial, YouTube y la Geoja Argentina. Se retira la gente de Tesorieri, esto fue 2 a 2 final, aquí en Cancho Oficial. Disculpe. Fue San Vicente, una nueva jornada de la Liga yohana 2023 en Primera División. Están todas las fotos en Instagram, web la Geoja Argentina, en Twitter la web la Geoja AR y en la fanpage la Geoja Argentina.